Yo era el mismo recorrido que hago toda la noche cuando vengo del trabajo, día por medio de trabajo. Y cuando venía para casa, a dos cuadras de acá, me vino por atrás así y yo no atendía a nada. O sea, miré para atrás y le vi la cara y cuando le vi la cara me dijo, no me mires, no me mires. Entonces me agarró los pelos y me apuntó, no sé si era un arma o no sé qué era. Y entonces ahí me llevó para el descampado y le digo, ¿qué querés? Dice, dame la plata, dice, necesito plata. Le digo, bueno, agarrá la plata, le digo, pero no me hagas nada. Entonces él agarra y me lleva igual para el descampado y me saca la plata y ahí me sigue apuntando la cabeza. Entonces después me atan las manos con la planchita que yo tenía, con el cable de la planchita. Me saca el cinto, me pone una medio de la boca y con el mismo cinto me ata. Me ata y me tiene siempre boca abajo, boca abajo así. Y bueno, después me sacó la ropa y bueno, ahí pasó eso. Me violó. Sí, me violó. ¿Te decía algo mientras hacía esto? Sí, pues yo le decía, ¿por qué me haces esto? Dice, porque necesito plata, dice. Y yo le digo, ¿por qué no trabajás? Dice, no, porque no hay laburo. Digo, pero no es culpa mía. Le digo, yo trabajo, le digo, para mantener a mis cuatro hijos. Le digo, y vos me venís a hacer esto. Le digo, llévate todo, le digo, pero no me hagas nada. Y él igual, él igual siempre me tuvo agarrada de los pelos y apuntándome con, no sé si era un arma en la cabeza y siempre atada. Y boca abajo. ¿Te dejó ahí tirada? Sí. Sí, me dejó toda atada y tirada y yo me desaté como pude y bueno, me puse la ropa toda, me la puse y salí corriendo. A pedir auxilio que llegara primero a la casa de mi hermano. ¿No tuviste miedo todas estas veces que vos decís que venías caminando, de que pasara algo así? Sí. Al menos del robo. Sí. ¿Lo habías pensado alguna vez que te podían asaltar? Sí, sí, porque la calle esa es muy oscura, sí, y aparte hay pocas casas. ¿Y que llegaron a este punto, digo, de que abusen de vos sexualmente? No, eso no. Yo pensaba siempre que me iban a sacar la cartera o la plata. Pero de eso no, porque yo le decía, tipo, llévate la plata, porque él me decía, dame la plata, dame la plata, llévate la plata, le digo, pero no me ha ganado. ¿En ese momento lo reconociste? ¿No sabés quién es? No. Yo cuando, o sea, cuando me di vuelta para ver qué era la persona, le vi la cara, le vi dos veces la cara. Y después, bueno, cuando me llevó la policía, todo, cuando una vez ya estaba todo acá, llamé a la policía y me llevaron a hacer la denuncia, todo. Me llevaron a la pena hacer todo lo que me tenían que hacer y vuelvo y mi hermano me dice, por la identificación que vos me decís, dice, me parece que es el custodio. ¿Custodio de dónde? De acá, de Nueva Belgrano. De Censi. No sé, porque al final le ponen un nombre, le ponen otro al barrio. Es una persona que camina las calles, torneando a los vecinos. Sí, así es. Que le pagan entre los vecinos para que cuide acá el barrio. ¿Ustedes están seguros que desempeñaba esta labor? Sí, porque nosotros averiguamos con otro custodio de otro barrio para ver quién era el custodio de acá y por ello dimos a ese tipo. ¿Por eso lo pudieron decir? Sí, mi hermano, gracias a mi hermano, porque ellos empezaron a averiguar, a preguntar y así fuimos a dar hasta donde este hombre. ¿Qué sentís cuando vos ahora estás contando, digamos, más allá del robo, del asalto que sufriste, el tema del abuso sexual? Sí, mucha bronca, impotencia, de todo. Y no quiero que le pase a otra persona. No quiero. Los chicos, hay chicos que pasan temprano a la escuela, que todavía es de noche, y yo no me quiero ni imaginar. ¿Vos temés que queda en libertad? No, sí. Sí, porque por lo que dijeron, que cuando fui a hacer la denuncia me tuvieron un montón de horas, que es todo un trámite, y me dice, no sé, este tipo, me dicen, parece que va a quedar en libertad, dice, porque tiene un problema de la cabeza. O sea que... ¿Qué te dijo él? El que me hizo la denuncia. Y yo le digo, pero ¿cómo puede ser? Le digo, entonces encierran un loquero, en algún lado, no puede estar suelta esta persona. Aparte, si sabían que era así, ¿cómo lo van a tener? ¿El custodio? No puede ser. Yo no sé. ¿Vos cómo estás suave? Yo estoy re mal, re mal. Yo no he dormido, no he comido, he comido de mis nenes, de todo. Yo vivo sola con mis cuatro hijos y yo no sé, los mando a comprar y ahora voy a estar a la expectativa o voy a tener que ir yo, no sé, porque así no se puede vivir.